Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero Y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos ya viejos, que de los de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo la pálida sabia, con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Te confesé que no, te confesé que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta, que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Tus besos eran solos, tus besos eran solos, mis manos puñales Y brotaron las frases, poco tradicionales esa noche La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Que noche, nunca la olvido La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Llevo guardada como fiel, llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía, ay que divino La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Que noche, nunca la olvido La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo